El día de hoy te voy a contar mi experiencia dentro de una academia multinivel porque eso me están preguntando mucho que si yo estoy haciendo pirámides o que si yo estoy metiendo a gente en mi enlace y no, la verdad es que no. Bueno, en una época sí estuve dentro de esta academia, pero no fue lo que pensaba, entonces por eso quiero comentarles y quiero conversarles con toda sinceridad y con toda la verdad cómo fue mi experiencia. Todo comenzó un día que a mí me nació la intriga por lo que es el trading, entonces yo empecé a buscar en redes sociales, empecé a buscar en YouTube mucha información sobre cómo generar dinero con trading. De tanto buscar información, el propio algoritmo de Instagram me lanzó a una publicidad de un chico de tan solo veintitantos años de edad que se llama Héctor Morales, vamos a decir los nombres y todo, espero que no me metan en problemas, simplemente voy a contar la verdad de cómo fue lo que pasó. Y bueno, pues de toda mi instancia dentro de esa academia. Ok, yo recibí de esta publicidad de una pregunté, le consulté y el pana me dijo que estaban, o sea, que estaba, que la academia existía y que te iban a enseñar a hacer trading y bueno, un montón de cosas más muy lindas que el muchacho habla porque habla muy bien. Entonces, ¿y por qué digo muchacho? Porque es peladito, o sea, es un joven, es un joven al igual que el otro joven que él me puso a su cargo porque ellos tienen como rangos, o sea, mientras mayor cantidad de personas logran meter a la academia, más ganan. Entonces, yo pensaba que el pana era un trader que sabía hacer trading y que me iba a enseñar su estrategia para yo poderme convertir en una persona rentable. Entonces, no fue así, yo estuve algunos meses dándole vuelta a la academia y veía lo lindo que él publicaba y veía que él ganaba 5 mil dólares al mes con tan solo 20 y tantos años de edad. Entonces, yo dije, wow, eso es un sueldo increíble para lo que uno gana aquí en Ecuador, para lo que uno hace aquí en Ecuador, pero, siempre hay un pero, es que las cosas ya uno las descubre cuando se mete. Entonces, yo estuve dándole vuelta 4 meses a esa academia hasta que me decidí, conseguí el dinero, por ahí me llegó un dinero de la cesantía de la policía que en esa época recién me había retirado y tenía que cobrar. Todavía tenía un dinero ahorrado por ahí, entonces, yo invierto todo ese dinero, me costó 325 dólares el acceso, pero como hubo un descuento, me lo dejaron en 275. Esa es la clave para venderte, ¿no? Entonces, una vez que yo accedo, me unieron a grupos de WhatsApp, me unieron a grupos de Telegram, en donde literalmente estaban enseñándote Mindset, eso le llaman Mindset. En donde te enseñan a vender, a cómo pensar, o sea, no está mal, está bien, sí, te enseñan cosas, pero no era lo que yo estaba buscando, lo que yo estaba buscando netamente era aprender trading. Entonces, no se dio la oportunidad directamente así, y ahorita les voy a contar cómo y por qué, porque el pana, una vez que me da el acceso, una vez que yo logro entrar en su, o sea, él logra que yo entre en su red, porque literalmente sí, no sé si es una pirámide, no sé cómo llamarlo. Pero, lo único que sé es que es marketing de afiliados, que por debajo de ellos tienen que darte un enlace, y una vez que te dan el enlace, ya tú perteneces a su equipo, y tú tienes que empezar a meter a más personas, ¿ok? Ahora, yo iba netamente por el trading, no encontré directamente lo del trading, aunque sí, cuando me uní, me dieron acceso a una plataforma en donde hay educadores de todo el mundo, en donde te están enseñando en vivo a veces a hacer trading, pero no es como que tienes la oportunidad de tener contacto directo con esta persona, ¿ok? O sea, tú no tienes contacto directo con los profesores, cada vez que hay una sesión en vivo, ellos están operando en vivo, y te están chateando los alumnos con los profesores, sí, eso sí es verdad, pero no es como que tú tengas el acceso al WhatsApp de una persona que te esté enseñando y que tú le puedas preguntar en todo momento. Aparte, había muchos educadores, había muchos como diferentes mercados en los que operaban, unos operaban Forex, otros operaban acciones. Yo quería aprender sobre opciones sobre acciones en esa época, pero no me enseñaron lo que yo quería. Entonces, están enseñando Forex, hay unos que operan el oro, otros que operan indígenas, son traders, la verdad son buenos traders los que están ahí, pero los educadores, no las personas que te venden, o sea, los que te venden los cursos directamente lo que quieren es venderte el curso, ¿ok? Entonces, chévere, yo estaba aprendiendo, la academia me costaba una mensualidad de 250 dólares, porque yo tenía el paquete premium, entonces me costaba 250 dólares, y si es que yo no quería pagar los 250 dólares, tenía que meter a dos personas, ¿ok? Cuando tú metes a dos personas, te dan como un mes gratis, ¿ok? Te dan un mes gratis, si metes tres personas, te pagan un mensual de 150, 180 dólares, no me acuerdo bien. Entonces, yo logré meter a dos personas, y no pagué mi mes, entonces, después de que pago eso, después de que hago esa situación, me involucro en que tengo que meter a más personas, me dicen que sí, el marketing de afiliados es la dupla perfecta de lo que es el trading, entonces, hasta que tú aprendas a hacer trading, vas a tener que meter a más personas, y eso te quita muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces, si tú quieres aprender trading, dedícate a aprender trading, y no estés haciendo otras cosas, ¿no? Porque tienes que perfeccionar una técnica para luego ir por otra. Entonces, eso fue lo que yo no pude ver ahí, o sea, estoy hablando con toda sinceridad, después de que el pana Héctor me pone en su enlace, me da como una persona que me ayude, que me guíe en mi proceso, y este fue Eric, saludos para Eric si va a ver este video, estoy hablando con toda sinceridad, y tú sabes que es así. Ok, entonces, después de que me ponen a Eric por debajo, yo intento fondear mi cuenta, y aquí viene algo bonito que pasó, bonito, algo raro que pasó, la verdad, es que cuando yo le doy los primeros 200 dólares que yo quería meter en una broker, que fue lo que yo dije, ok, vamos a invertir esto, los primeros 200 dólares para meterlos a One Prime, que inclusive, esos son binarias y que no las recomiendo, a mí no me gustan, y creo que la mayoría de traders tampoco recomiendo las binarias. Entonces, meto ese dinero a One Prime, aparte de que es una broker toda rara, y que no, no sé, no te deja sacar los depósitos rápidos, tienes que pasar por un proceso, la verdad, no me gustó eso. Ok, a final ya nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces, después de que me mete a, después de que Eric se hace cargo de mí, yo le digo que me enseñe a meter el dinero, ok, una vez que yo pagué, pasé a un lugar distinto, porque cuando, antes de que pague, me respondió los mensajes súper rápido, estaban ahí todo el tiempo, estaban ahí todo el tiempo, pero una vez que ya yo pagué, fue distinto, no había tanta intención de interés para mí, fue bajando todo eso, luego pasaba una semana, pasó otra semana, yo no pude fondear mi cuenta, el dinero que le di, le di 200 dólares, nunca me llegó a la broker, entonces, el pana me dijo que eso era algo raro, y como yo no sabía, yo simplemente le creía, y me dijo, tú tranquilo, que las personas que pasan el proceso son las personas que llegan al éxito, o sea, son buenos para hablar, eso sí, son muy buenos para hablar, para vender, son excelentes. Entonces, después de que no me llega la plata, Eric me dice, mira bro, yo te voy a apoyar con 100 dólares, para que tú puedas invertir y no te sientas defraudado, yo ya me sentía defraudado, porque, ¿cómo es posible que la plata no me llegue cuando sencillamente yo estoy dando mi dinero? Aparte de los 275 dólares, di 200 dólares, o sea, que en esa semana me gasté 500 dólares prácticamente, y ni siquiera había podido empezar a operar, me quedaban dos semanas más para yo poder seguir en la academia, porque si no me tocaba pagar el mensual, entonces, yo no quería pagar el mensual, me puse a hacer videos, ellos te enseñan todo el tiempo a hacer videos, y a vender, y a vender, y a vender, y a vender, o sea, no digo que esté mal, solo digo que no es lo que yo quería, lo que yo quería era aprender a hacer trading, y lo que me estaban enseñando era hacer marketing de afiliados, y yo no quería hacer marketing de afiliados, y eso es lo que no me comprendían, aparte de que ya había tenido un inconveniente con el dinero, aparte de que las señales que a veces llegaban, no las sabía gestionar, tal vez era culpable yo, porque era un poco más novato en lo que estaba haciendo, tal vez los educadores sí sabían, pero yo no llegaba a una gestión de riesgo correcta, y no tenía a quién preguntarle, o sea, realmente no fue una excelente experiencia, ¿ok? Meto dos personas, no pagué mi mensualidad, gracias a Dios, pero el próximo mes es lo mismo, bro, si las dos personas que tú metiste no continúan, tú no vas a poder seguir, tú vas a tener que crear un equipo, porque te dicen que cuando tú metes a seis personas, o diez personas, creo, tú empiezas a ganar 600 dólares, pero anda, mete a diez personas, pero a ver si que puedes meter a diez personas, o puedes convencer a diez personas que te paguen 275 dólares por el acceso a lo que es esta academia, entonces fue un poco complicado, yo me fui viral, gracias a Dios, en esa época con lo de la policía, como siempre lo estoy haciendo, y metí a algunas personas que me salvaron, y mejor dicho, ahí me mantuve, estuve aprendiendo cierto tiempo, pero yo me cansé, porque eso tienes que estar todo el día pegado haciendo videos, todo el día estar creando contenido, todo el día hablando con gente, tratando de venderle, y la gente no te cree, entonces fue bastante complicado, lo del trading no tuve mucho tiempo para aprender, porque estuve más preocupado por recuperar mi dinero, no por recuperar mi dinero, sino por meter a más personas para no seguir pagando, poder seguir aprendiendo lo que es trading, pero lamentablemente ya yo me cansé, ok, yo me cansé la verdad, tuve ese inconveniente con el dinero, luego las operativas me salían mal, yo me metí en el momento en el que decían y no se daba como se tenía que dar, o sea, mucha pérdida, perdí bastante dinero cuando me metí al negocio de esa academia, no estoy diciendo que sea una academia fraudulenta, no estoy diciendo que te roben, no estoy diciendo directamente que la academia sea la que te haga el daño, o que alguien te haga el daño directamente, sino más bien que estos niños no saben hacer trading, que yo sepa, no sé, nunca los he visto que publican su estrategia, nunca los he visto que publican nada, solamente publican resultados, así sea de los copy trade, que hacen con los educadores, porque ellos sí te mandan alertas en unas aplicaciones, también te hacen que descarguen las aplicaciones, obviamente no, por lo general estas alertas te las envían en todo horario, y tú no es que estás pendiente de la sesión de Nueva York, o no es que estás, ¿por qué? porque sencillamente esto es una plataforma, o sea, los educadores no están en contacto contigo directo, y las personas que te venden el curso lo que quieren es vender más, y vender más, y una vez que ya tú metes a más personas, si tú no metes a más personas ya no te van a volver a responder, a mí me respondía los dos días a veces, cuando yo le estaba preguntando algo, entonces, la verdad es que si ustedes se piensan meter a eso por aprender trading, no es lo más recomendable que se pueda dar, pero si ustedes se quieren meter a eso por vender cursos, por hacer marketing de afiliados, y tratar de sostenerse de esa forma, sí, está bien, chévere, es importante, sí, lo pueden hacer, no es una empresa fraudulenta, pero lo que sí te digo, es que para aprender trading lo puedes hacer hasta desde YouTube, completamente gratis, ok, pero tienes que tener en cuenta que no siempre va a ser fácil, que no siempre va a ser rápido, y que el proceso es así, si a mí me tocó pasar por esa escuela para poder aprender a que no debía meterme ahí, porque sencillamente lo que hacen es vender, 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 hay bastantes personas, inclusive tú puedes ver en su Instagram, y en cada uno de esos Instagram, que entre ellos mismos se apoyan, cada vez que alguien sube algo para que se les levante el algoritmo, entre ellos mismos se comentan, y se dicen, me encanta este negocio, me cambió la vida, este negocio esto, este negocio lo otro, pero bueno, o sea, en sí, para resumirles el cuento, no fue lo que yo esperaba, no fue lo que yo esperaba,